La amplia iniciativa por parte del cuadro visitante, Alnazar, tan replegado, más teniendo en cuenta que viene de 9 de 9 en el campeonato, venía. La primera de Ronaldo no le puso barrera a Rodak, igualmente salvó el ex arquero del Fulham, buen remate de Cristiano, mejor estirada del arquero de la Leti Fá. Cómplices entre el portugués y el arquero. Aquí Raddy lo sufrió mucho en el primer tiempo, el 61, Mané apareciendo después de la recuperación. Toca atrás, pelota de Madara, Madara de Arco, desviado, pelota afuera, bueno, cuando hay espacio nos animamos. Tapa un poco a Leti Fá, una buena serie de toques, iniciando por el lado derecho con Radiff y luego finalizando con... Sí señor, dirigidos por Senol Gunes, que había un técnico de Turquía en 2002. Va el flaco, el flaco al arco, al muñeco remató el flaco Talisca. Qué bien Rodak hasta ahora, figurón el guardameta. Viene el centro, el flaco que erra, Talisca que no puede, viene Sultani y va, la pelota le queda al bicho, qué pita. Qué pito, penal, penal. Ángelo Gabriel, ahí lo vemos, puntea primero y sí, se lo lleva Madu, es un penal claro. ¿Yo? ¿Yo? Toma carrera, Ronaldo, al arco. ¡Gol! ¡Gol! Lo hizo Cristiano Ronaldo, Ronaldita, el bicho clava al primero. Marcamos 33 minutos, primer tiempo. Al Nacer, uno, al Etifak, cero, quién más sino él, Pioli, Ronaldito, la firma del gol. Muy bien, una nueva conquista de Cristiano Ronaldo desde el punto penal. Ya Al Nacer había hecho los méritos suficientes para romper el marcador. Hablo de liga, de torneo local, buena pelota en ofensiva. Viene Ángelo, Ángelo, salva al guardameta. Va por el rebote de Gabriel nuevamente, cara a cara, mano a mano, lo va tocando atrás ahora. ¿Para qué? Anticipe Fofana. Para recuperar ahora Bainaldum, que termina apurado y perdido. Arriba Octavio con Gabriel. Ángelo, el flaco, por el medio. Talisca conectó con Sadio Mane. Otra vez Talisca. Desurde, le pega al arco. ¡Bien! El guardameta Rodak. Lo va a terminar el juez, Bainaldum. Exigido pase con Raddy. Presión y el árbitro marca al final. Ha terminado el primer tiempo. Sí, parcialmente gana el Nazar uno por cero el gol de Cristiano. Subo un 902 en la carrera. Y el segundo tiempo te lo relata en Winmas Fútbol, Jotas Mantilla. ¿Jugará? De nuevo para Sibian. Y ahora tiran la pelota al corazón del área. Sibacán, rebote y falta. Juegue, juegue, le dice el avitiño. Ángelo Gabriel, 19 años. Sadio Mane, previo pase de Evelick Laporte. Buena pelota, maniobra ofensiva. Viene el arquero, al arco. ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Gol! El etifacero, Salem, la firma del gol. Qué bien le marca el pase al Nadie, Salem al Nadie. Y el pase de Mane, ahí está. Puntual, oportuno, perfecto. Ningún defensor iba a llegar y tampoco el arquero. Donde tenía que ser, ahí la puso Mane. Y después la definición picando la de Salem es extraordinaria también. Le marcó el pase y la ejecutó de maravillas. Y Mane, Sadio. No es bueno acosarse a dormir después del almuerzo. Se queda sentadito. Viendo al bicho y viendo al flaco. Batalisca, va al flaco. ¡Oh! El flaco con la de palo. Algún riesgo lleva. Gran pase de Laporte, que en esto es impresionante. Lanzamientos en largo desde la zurda. Comenta a todos. Ahora me cuenta. Buena pelota para el bicho. Y esto es gol. Ronaldito y es gol al arco. ¡Oh! Afuera. Apenas afuera. Ahí mire. Recepción, círculo central. Y qué bien que lo habilita Agarev. Decíamos. Por picante atrevido. Para mí todo legal, ¿eh? Parecía estar detrás de la pelota Cristiano. Salvó Madú. Con la barrida. En todo el Medio Oriente. Aquí estamos bien cerca de Qatar. Lo marcaba en el inicio de la transmisión con Saúl de Felice. Sadio Bané. A ver qué inventa Sadio Bané. Sadio Bané. Viene el centro rasante. El flaco. El flaco al arco. ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Gol! El partido. Otra vez Laporte con su lanzamiento en largo. Aparecieron las figuras. Cada vez que se conectan estos jugadores que están repletos de técnicas, repletos de jerarquía. Gran pase de Laporte. Aguantó. Hizo la pausa y metió el centro atrás Mané. Y el que apareció para definir con contundencia fue Talisca. Un 3-0 positivo en el debut de Pioli. Las mejores sensaciones dejan nacer en este nuevo ciclo. Mientras que al etifacto de lo contrario. 9 de 9 había conseguido en las primeras tres fechas y ahora es goleado por Al Nacer. Tendrán mucho que replantarse y corregir Steven Gerrard. Con Youssef. Buena pelota para Dembélé. Estabilitado y vale. Dembélé. Desurda al arco. ¡Oh! Salva de manera fenomenal. Bento. Insiste Dembélé. Limpia el camino. Toca la pelota en la apertura. Ahora Guantar Costa. Pasa como una flecha a Raddy. Y córner. Córner, córner, córner. El etifacto llega al minuto 79. Se descompuso ahí justo en el cambio de defensores. Entró Fatili y le dejó el espacio. Se ubicó mal el 4. Intentó la... Bueno y Mané. Viene Sadio Mané. No nos olvidemos, Mané. Descubcido. Ronaldito le pega al arco. Travesaño. Travesaño de Ronaldito. Gran toque de Mané. Y mire las cosas. Saca ese derechazo. Una violencia. La empalma plena. Puro empeine. Y con una violencia. No. No le pasan los años. No es como Xavi Alonso. No le pasan los años. El árbitro Neerland desbarca al final. Ha terminado la película. Ha ganado Al Nasser. Contundente. Contundente victoria. 3 a 0. Ante Al Etifak. Con un gol de penal de Ronaldito. Estimado Gonzalo de Felici.